Yemen agoniza entre las garras del cólera, el hambre y la guerra. El jefe de operaciones humanitarias de la ONU ha aclamado ante el Consejo de Seguridad para que se tomen medidas urgentes que pongan freno a esta situación. La crisis no está llegando, no es inminente, ha dicho Stephen O'Brien. Ya está aquí, en este momento, y la gente común sufre las consecuencias. Y lo peor es que la amenaza de hambruna está siendo exacerbada por el conflicto. Yemen no sufre sequía. Sin el conflicto, el país no estaría sumido en la hambruna, la miseria, la enfermedad y la muerte. En apenas un mes, el cólera ha matado a unas 500 personas y golpeado a más de 55.000. Un tercio de los afectados son niños, principales víctimas también de la desnutrición en un país que lleva dos años en guerra. Si no se frena la epidemia, unas 150.000 personas podrían enfermar de cólera en los próximos seis meses.